Disfruta la fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta hoy. Rica la fruta, que trajo el camión, la fruta estoy disfrutando. Me gusta la manzana, la uva también, me gusta comer sandía. Me gusta la ciruela, también a mí, me gusta comer el melón. Disfruta la fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta hoy. Rica la fruta, que trajo el camión, la fruta estoy disfrutando. Ese coro feliz. Me gusta la pera y el higo también, me gusta comer mandarina, el mango naranja y el coco comer. Me gusta chupar el limón. Disfruta la fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta hoy. Rica la fruta, que trajo el camión. La fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta hoy. Rica la fruta, que trajo el camión. La fruta, que trajo el camión. La fruta estoy disfrutando. A ver si me ayudan con la primera frase de la canción. Dale. Como les comentaba antes, ya sé, me comentó la chica antes de empezar, soy una persona muy tímida. Me siento intimidado por las miradas de todos. Así que más que nada trato de pelear contra eso. Tranquilidad. Mirá, los mirá todos. ¡Te miramos! ¡Bien! Están ahí, todo bien. Ya nos conocemos todos. Así que siéntanse en la libertad de participar o no participan. La chica no quiso participar. A ver cómo viva. Disfruta la fruta, un camión por la ruta, te trajo a ti la fruta hoy. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr La verdad es la primera frase Dos palabras Disfruta de la fruta De a poquito De a poquito Una vez más probamos No hay presión porque En realidad Esto es parte del concierto Y el concierto va sucediendo Mientras este ejercicio va sucediendo Y se termina como se termina Si no el concierto no se termina Y el concierto En realidad como les comentaba Me ahorro un poco tocar mis canciones ya Las toco todas Todas las que quieran las toco A ver Disfruta la fruta Un camión por la ruta Te trajo a ti la fruta hoy Rica la fruta Que trajo el camión La fruta estoy disfrutando Se va a hacer largo pero todo bien Se va Se va Se va Se va Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias.